¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Golden Sun. Acabábamos de pasarnos la catarata a Fuchin, nos acababan de dar una sinergia nueva, que no me he equipado, por cierto, creo. Sí, sí que me la he equipado, que es fuerza. Y bueno, ahora vamos a entrar aquí a este bosque. Que, como veis, hay un cacharro verde que se ha metido en ese árbol, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer aquí es... Bueno, nos la vamos a asignar... ¡Epa! Aquí. Eh, perdón. Así, bueno, vale. Fuerza. ¿Qué? ¿Cómo se asignaba? Vale. Fuerza, nos la asignamos, vale. Y ahora hacemos fuerza aquí. Y sale el bicho. Y lo perseguimos y así sabremos dónde tenemos que ir. Porque si no, esto es un caos y nos perdemos en el bosque. Muchísimo. O sea, yo... Hay gente que me ha dicho que se lo ha pasado sin... Sin la sinergia esta. Pero yo, de verdad, no lo entiendo. ¿No llegas? Vale. ¡Uh, bichos! Bueno, pues nada. Ya empezamos. Con bichitos. Así que, a ver. A ver, espero que nos dé tiempo hoy a pasarnos el bosque, aunque sea. Venga, ala. Todos fuera. Perfecto. ¿Yo estoy tonta? Ah, vale, sí. Aquí estamos. Ahí hay una avellana. Que no sé si la voy a poder coger. Vamos a mirar. Ah, pues sí. ¿Una avellana o no sé qué? Sí, una avellana. A ver. Hans. Bueno, vamos a pegarle primero al árbol de antes. A ver. A este. A ver si hay algo. Es que no me acuerdo, ¿eh? Realmente me... En fin. Me acuerdo de lo que hay que hacer, pero no me acuerdo exactamente de dónde tengo que pegar. Ni nada. O sea que... Venga, pues. Madre mía. Esto les hace un poco daño. Bueno. Da igual. Hacemos 500 críticos y compensamos. Ya está. Uy, no movernos. Fuerza. Fuerza. Mira, ahí sale. ¡Wow! Me parece que este... Vale. Bueno, pues nada. Este nos quiere pegar. Y estos son chetillos bastante, me parece recordar. Así que vamos a pegarles con todo. Sí. No. Pero bueno, ni nada. Ahí. Un simio. Bueno, tranquilo, ¿eh? Chaval. Madre mía. A ver si ahora basta con pegarle. No me acuerdo cómo eran de virus. Bastante. Bueno. Vale. Suficiente. Bueno, pues si ahí no estaba. El que necesitamos estar aquí. Bueno, y dale con mover. Vale. Fuerza. El verde es el que tenemos que seguir. Y... Venga, hijo. Y lo seguimos. A ver. Por ahí no hay nada. Pero ahí tampoco. Vale. Solo hay un camino. Pues vale. A ver, Gareth. Vamos a ver. Un montón de bichos. Bueno, mañana... Tendréis una nueva serie en el canal. Así que estad atentos. A ver si os gusta. Espero que sí. Y eso. Ahora va. Muérete, tío. Por 21 peses de mierda. Vamos a curar. No, mía. Cura tú. Anda. Que tienes más energía. Ahora sí. Los demás vais bien todavía. Bien. Acertado. Por aquí, eh. Bueno, pues nada. Aquí siguiendo al mono este. Tranquilamente. Así. Digo, uy, si no puedo pasar. Pero sí puedo. Bueno. ¿Ya vale o qué? ¿Ya vale de cacharras o qué? Encima me esquivan. Serán cerdos. Ah, mira. Le he bajado el ataque. Pero, ¿por qué? ¿Qué manía le tenéis a Gareth, no? ¿Qué os ha hecho? Ah, eso. Bueno, pues nada. Pero, Iván. ¿Qué? ¿Estás borracho o qué? A ver. ¿Lo he hecho bien? O sea, ¿lo he hecho mal? ¿O es que ahí no está? Vale, es que ahí no está. Creo. Anda, un yin. Oye. Nos ponemos pesados, eh. Nos ponemos pesados de verdad, eh. Lombrijo. Lombrijo. Venga, fuera. Sí, sí, sí. Subo. Todo lo que queráis. Venga. Tengo que bajar por ahí abajo. Eh, ya me acuerdo. Movemos. Y por aquí ya podemos ir. Quiero ese yin. Lo primero. Puedo empujar. Este yin que nos va a pegar. Así es que... Mira, Ragnarok. Mira, como no es de objetivo múltiple, pues nada. Estoy pegando con Gareth porque creo que es el que más daño les hace de estos cacharros. Oye, se ceban con estos dos, eh. Oye, se ceban con estos dos, eh. A los otros dos se la... Los otros dos se la sudan. Perdón. Estoy resfriada. A ver. Vosotros que pegáis más fuerte. Bueno, me he equivocado. Como no. Venga. Eh, eh, eh. Que me van a matar. La madre que os parió. A ver, mía. Pero qué cerdo. No le has curado de una. Vale. Bueno. Aquí hay un yin. Vamos a preparar los yins. Eh. He dicho prepararlos. No largarte. Eh. Preparar. Así. ¿Vale? Vamos a guardar por si acaso nos pelara. Que no sería la primera vez. Hola. Y nos atacan. Tú vas a invocar... Eh. A Procne que además no la hemos visto. Y así la veremos. Tu Kirin. Tú vas a pegar con sinergia. Y tú vas a invocar. Venga. Gaia. Joder, macho. Empezamos bien, eh. Sinergia cheta. Bien. Mirad. Este es muy bonito. Esta invocación. Esto la dolerá. Bueno, pues sí. Bueno, esto ya lo habéis visto. Quita. Corta. Venga. Y este también lo habéis visto. Así que pasamos rápido. Ya está. Perfecto. Subimos de nivel. Y se nos une aquí el cacharro este. Cuarzo. Este creo que resucita. Sí. Resucita un aliado derrotado. ¿Qué haces? Pues nada. A ver. No gana ninguna sinergia. Pero gana... Gana vida. O sea, gana cosas. Mejoran el ataque y todo eso. Sí, sí. Asignaos. Vamos a pegarle a este tronco. Bueno. Muy bien. ¿Será que ha... Brito? Jolín. Oye, hoy están pesados, ¿eh? Yo qué sé. Pégale tú mismo. Lo pegas fuerte. Como me peguen a Ivano a mí, igual me pela. ¿Veis? Como me iban a pelar. Muérete. Gracias. Vamos a curar a este hombre de Dios. Y a esta mujer de Dios. Venga. Pasa pa' ahí. Pero bueno. Estás borracho. Dejarme en paz. ¿En serio? Es que el fuego les duele. Venga, hijo. Uy, he pegado con los dos al mismo. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues nada. A volver a curar. Igual voy en nivel bajo o algo, ¿eh? Ahora sí sales, ¿eh? Venga. Persíguelo. Bueno. Si no tuviéramos esta sinergia. O si no supiéramos lo que tenemos que hacer. Estaríamos aquí dando vueltas como gilipollas. Pues años. Creo que. No les. O sea. Lo que he hecho no les afecta. O sea. No sé pa' qué lo hago. Me voy a quedar sin sinergia al final. A fuerza de que me peguen. No sé qué les afecta a estos. El fuego también. No fastidies. Venga. Perfecto. ¿A dónde está? A ver. Bueno. Si muevo en ningún sitio. No está. Ah. Pues mira. Hacerte a la primera. Qué chachi. Venga pa' abajo. A ver. Ahora sí que hay que mover. Venga. Es un poco vacilongo el mono este. Y me cago en los monstruos ya. Joder. Y encima es que me salen 50. ¿Vale? Venga. Venga. Pega tú también. Yo que sé. Por lo menos subiré de nivel. Pero creo que no nos va a dar tiempo a... Tranquilitos. ¿Eh? Creo que no nos va a dar tiempo a pasarnos hoy el bosque este. Tercero. Si queremos... Acabar hoy. A ver niño. Por aquí. Por aquí. Joder. Cuántos rodeos hay que dar. Venga. Indícame el camino. Molaría un montón que se fuera otra vez al... Al de antes. No. No molaría nada en realidad. Dejarme en paz. Dejadme. Quiero irme. Tanto monstruito. Pero encima es que me esquivan un montón. Que son puñeteros esqueletos muertos. ¿Vale? A ver. Mía. Por favor. Sube de nivel. Y aprende... Lo de curar al grupo. Por favor. No sé en qué nivel lo aprende ni nada. Pero es que me están pelando. La madre que los parió. No sé en qué nivel lo aprende. 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 Perfecto. Pues así no te tengo que pegar en el tronco. Esto... ¡Corre! ¡Madre mía! ¿Qué es eso? Genial. Genial. Perfecto. Estupendo. ¿Verdad? Bueno, pues nada. Vamos a pegar con jeans. Vamos a subir lo que podamos subir. Ataque. Pues vale. Sí. Sube del ataque. Eh. No. Jeans. Aumenta la... La agilidad primero. Tía. Jeans. Pues este. Estos no sé si son de tierra. O sea que esto nos vendrá bien. Nos aumentamos las cosas. ¿Qué impedir ni qué leches? Ay, qué majo eres. Eres todo majo, eh. Le ha subido la... Le ha bajado el ataque. En fin. Venga. Ataque... Venga, aumento de la resistencia. ¿Y recuperas PV? Pues no. Vamos a pegar. Vamos a pegar y cuando necesite recuperar PV, pues lo uso. Madre mía. Eso ha sido crítico, eh. Menos mal que le baje el ataque antes. Mira, le duele el fuego. Eh, pues vaya lo que le dura la bajada de ataque. Así que... Bueno. Bueno, vamos a hacerlo. El... El yin este que resucita. Porque así veremos la invocación... De tierra de tres. Y tú... Recupera vida a Hansen. Nada, el viento no le hace mucho. Cosa que me fastidia bastante porque... Bueno, sí, sí. Tú lánzame a impedir porque no estoy utilizando sinergia. Y así, pues, es un turno que no pegas, chico. Venga. Viene Kirin, le pega. Ah, duele, eh, amigo. Ahora vamos a invocar... A Cibeles, que esta no lo habéis visto. Y tú, pues, pega. Claro. Tú invocas a Procne. Y tú invocas a Nereida. Venga, pues. Bueno, este ya lo habéis visto. Se mu... No, sí, se muere leches. Este no lo habéis visto. A ver. ¡Yuhu, flores! No te vas a morir, de verdad. ¡Ah, coño! Que me tira lluvia y por ahí. Bueno, no me quita mucho. No es malo. ¿Y si es el de agua? O sea, si ataca con agua... ¿Por qué no le hace hasta el viento? Ah, mira, ya está. Bueno, pues eso. ¡Hala! Ya me voy. Tranquilos. Y nos hemos pasado el bosque. Así que lo vamos a dejar aquí. Después de... Este bosque tan... Agradable. Bueno, espero que os haya gustado el episodio. Eh... Dadle like si es así. Suscribíos si no lo estáis. Y recordad que mañana tenemos una... Nueva serie en el canal. Así que, bueno, pasaos si tenéis curiosidad por saber lo que es. Nada más. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego!